Sale pues, vamos a mandar un saludo hasta Huachinau, Jalisco con esta bonita canción Se llama Calles de Tierra para toda la gente de allá del rancho Algo que dice más o menos así Nunca voy a olvidarme del rancho Siempre voy a sentirme orgulloso Como extraños en las calles de tierra Cuando bebíamos agua del pozo A las cuatro los gallos cantaban A las cinco ladraban los perros A las seis el molino da dueletas Y el trabajo a los jornaleros Un pedazo de tierra sembrado Cuatro vacas y un puerco en engorda Una yunta jalando el arado Y mi apa desgranando más orecas El comal con la arena del cerro Los frijoles sirviendo en la olla Y mi abuela torteando a las siete Y mi abuelo apilando el machete Y mi abuelo apilando el arado Un sombrero viejo y maltratado Un sombrero viejo y maltratado Tres camisas y dos pantalones Y mi abuelo apilando el arado Mi orgulloso Como extraños en sus calles de tierra Y a las señoras con su reboso Andrés, pues ahí quedó este bonito tema Saludazos para toda la gente Que viene del rancho Y mi abuelo apilando el arado